Los años no sabés, vamos a decir Ya me senté, me trajo, al viviente Llegaste tú, y aquí por dentro Te me respeto, tu alma Voy a llorar el corazón, estoy llorando Y aquí mis labios, vamos a volver Chisipa, y cuando piéndose la guerra del amor se ha terminado Es cuando yo veo la vuelta mensal, mamita ¡Sáquense su huerta de gola! ¡Montaquillito! Cuando la hora de ti, cuando la esposa de tu vida Cuando no era mí, ni las estrellas, ni la noche ni los días De tanta gente, el sol se me apagó Llegaste tú, y aquí por dentro Te me respeto, tu alma Voy a llorar el corazón, estoy llorando ¡Montaquilito! 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 ¡Gracias!